La noche estaba dormido y me cayó una pesadilla La noche estaba dormido y me cayó una pesadilla Por poco caigo en el suelo porque ya estaba en la orilla Por poco caigo en el suelo porque ya estaba en la orilla Yo estaba solo solito y un coro, un coro, un coro, un corito Una garza grito, un gatigratito que iba a matarme a fuerza de pico Que no vayas pa' acá acá me dicen los cuantanqueños Que no vayas pa' acá acá me dicen los cuantanqueños Que no vayas pa' acá acá me dicen los cuantanqueños Te coge el coroncorito, te coge el coroncorazo, te coge la gaterita, te coge que si me pasó Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño, yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño ¡Suscríbete al canal! Anoche estaba dormido y me cayó una pesadilla, anoche estaba dormido y me cayó una pesadilla Por poco caigo en el suelo porque ya estaba en la orilla, por poco caigo en el suelo porque ya estaba en la orilla Yo estaba solo tonito y un coroncoroncorito, una gasa grifo, un gasigrafito, quería matarme a fuerza de pico Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Te coge el coroncorito, te coge el coroncorazo, te coge la gasa grifo, te coge que si me pasó Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Yo no voy a ir porque atácame y yo lo canaqueño Arriba, Puerto Rico Arriba, Puerto Rico Arriba, Puerto Rico Arriba, Puerto Rico